Si os fijáis, hace unos días subí un vídeo a mi canal que está totalmente fuera de lugar, ¿vale? Y algunos os preguntasteis por qué y otros no os preguntasteis nada, pero bueno, os voy a contar por qué. Que aquí uno, como se aburre, siempre tiene algo que estar inventando. Si os fijáis en YouTube, hay una serie de creadores de contenido que crean su contenido en base a la pesca, mecánica, política, cada uno, cultura, cada uno lo que consiguiera. Después hay cientos y cientos de canales que se dedican a comentar los vídeos del otro canal. Y dependiendo de la brusquedad, de la torpeza, de lo ridículo que sean, tienen un número de seguidores o no. Lo normal es que ese canal que comenta los vídeos del otro canal tenga incluso más éxito y más seguidores que el primer canal. Es decir, un canal parasita, otro canal para crear salseo y tiene más éxito que el primer canal. Entonces yo me dije, coño, voy a hacer yo aquí un experimento. Y aprovechando un enlace que me mandaste sobre un vídeo que no me importa, te pejoras el vídeo, pues hice una crítica. O sea, parasité un canal para provocar salseo. Y tuvo éxito, pero tuvo un éxito enorme. Hasta el asunto de que me trajo como 15 suscriptores. Los comentarios triplican los normales. Los likes andan por ahí. Eso sí, los no me gustas fueron mayores. Pero bueno, eso me da igual. Es flipante. Entró a saco un montón de gente que jamás había participado en el canal para nada. Los que habitualmente veis el canal contestados 3, 3, 4. Y bien, con educación, con respeto, a favor o en contra, pero bueno, bien, perfecto, ¿no? Pero después entró una tropa de gente, creo que eliminé 30 comentarios. Y de esos 30 comentarios, 4 o 5 se metían conmigo, pero el resto se metían con la gente que me apoyaba y que jamás había participado en mi canal para nada. Yo no soy capaz de entender qué pasa por la gente, por la cabeza de la gente. Entramos al salseo como locos. Despreciamos el trabajo de un creador de contenido, como puedo ser yo, que ando por aquí, solito, creando con la cámara, trabajando, pasando rato, creando un contenido. Y no me ve nadie. En cuanto me meto al salseo, viene un tropel de gente que yo no sé dónde estaban. Y aquí atacar al canal. No hay recompensa. El caso es que hubo tres que me dijeron, sigo tu canal desde siempre, a partir de ahora pienso dejarlo chico, ya no voy a verte más los vídeos. Y veo yo, primero el comentario que hace. Yo, anda, pero el mío que estoy harto de decir que este canal es solamente para gente decente. Pero claro, si me dedico al salseo, ya no puedo limitar el canal solamente a gente decente. Tengo que dejar que entre todo Dios. Hubo uno que me deseó, incluso, no sé por qué, no fui capaz de relacionarlo con el vídeo. Deseo que ojalá un moro me viole a mi hija. No sé, no sé, gente rara. Pero bueno, el experimento funcionó. ¿Cómo es posible que se atienda más al salseo que al canal en sí, al contenido en sí? El otro día subía, vi en Facebook un comentario de la asociación de la lucha contra el cáncer que hacía una publicación de un avance científico sobre la lucha del cáncer de tiroides, creo que era, o así por el estilo. El año pasado fue ya, digo, el otro día fue en el pasado. 1100 visitas. El mismo día, a la misma hora, la revista Diez Minutos publica una fotografía de un futbolista que se separa de la señora de lujo esa que lleva ahí con él y se separa y se divorcia y no sé qué historia más. Y tenía 740.000 visitas. Se había compartido no sé cuántos miles, miles de veces. Y la de comentarios que tenía no soy capaz de verlos. O sea, fijaros lo que nos importa realmente a los españoles. De puta pena. Pues me dio por ahí para hacer ese experimento nada más, ¿vale? Obviamente lo voy a borrar o lo subiré al otro canal que tengo. Y ya está. Yo sigo insistiendo y sigo muy agradecido a la gente decente que sigue este canal, sea mucha o sea poca, que al final les va a pasar el rato. Brinda por vosotros, con té, por supuesto. Brinda por vosotros, con té, por supuesto.